La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Todo. ¿Adónde? Adentro. Desde un principio mi prescripción fue un cambio dentro de este distrito judicial en algún otro departamento, área o juzgado por el acoso laboral del que yo he sido víctima desde el 2015 por parte de mi administrador. Se le cambió de adscripción porque ella lo solicitó, pero el juzgado donde se le mandó pues no le resuelve su problema. Se le mandó al juzgado de control que tiene las cargas de trabajo más bajas. ¿Cuál es? Concepción del Oro. Dice, ¿cómo me muevo a Concepción del Oro con mis hijos chiquitos? O sea, también tiene razón. Pero el cambio fue, uno, porque usted lo solicitó y dos, lo que el pleno pensó fue en un juzgado que no tenga las cargas de trabajo que tiene el juzgado de control de la capital. Entonces, del juzgado, con más trabajo, se le mandó al juzgado con menos trabajo. Pero el problema ahí es la distancia. Esto provocó que la compañera no se ha presentado a trabajar con su nueva adscripción. Desde hace, no sé, ¿veinte días? No sé cuántos, ¿veinte días tal vez? Y usted sabe que cuando un trabajador no va a trabajar un día, se le levanta un acta. Y si no va a trabajar dos días, se levantan dos actas. Y a los cinco días es abandono de empleo. Por eso se le retuvo el sueldo. Porque tiene veinte días sin presentarse a trabajar a su nueva adscripción. Por eso se le retuvo el sueldo. Porque la dieron de baja. ¿Por qué? Por abandono de empleo. ¿Qué es lo que me llega? El cambio a Concepción del Oro. Todos sabemos que Concepción del Oro es el lugar de castigo. ¿Por qué? Por la lejanía. Allá no hay guardería. Si yo digo que son mis hijos, ¿con quién los voy a dejar? Aquí en el juzgado diario vemos acosos sexuales, violaciones. ¿Con quién voy a dejar a mis hijos? Los tengo en guardería. En Concepción del Oro no hay guardería. No hay esa prestación. Y lo que le ofrezco es tratar ese tema de que la puedan mandar al juzgado de ejecución de la capital, aunque sobreviso no hay engaño. El juzgado de ejecución de la capital también está saturado de trabajo. Pero lo tengo que llevar al pleino. No son decisiones que me corresponden a mí de manera exclusiva y personal. El pleno tiene que... Y luego tengo que ver a qué administrativo de acta en el juzgado de control quito para ponerle a usted. Y a ese mandarlo pues a donde usted no se quiera. O sea, implica una serie de movimientos. No son imposibles. No son imposibles. Pero sí es algo que lo tengo que llevar al pleno. Forzosamente. Jamás hemos estado cerrados ni en el diálogo, ni ver cómo colocarla en una situación que no sea tan pesada, sobre todo por su condición de madre de familia. Que como ustedes están muchas, tal vez la gran mayoría también son madres de familia. Y están en Jerez, están en Pinos, están en el museo. Esta honorable 64ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas abre hoy miércoles 21 de septiembre del año 2022, siendo las 11 horas con 31 minutos, su décima novena sesión solemne, por motivo de la presentación del informe de actividades del ciudadano magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Pueden cerrarse. A partir de este año, el Poder Judicial fue incorporado al Grupo de Inteligencia Operativa que preside el Ejecutivo del Estado. En las reuniones semanales que sostenemos, hemos podido observar y analizar las causas y efectos del fenómeno delictivo que lamentablemente se ha incrementado en Zacatecas y que junto con otras entidades nos coloca en el centro de la atención nacional. El clima de violencia inhibe la inversión, inhibe el turismo, el empleo y por tanto el desarrollo de un Estado ya de por sí castigado. Solo se resolverá cuando se resuelvan las causas del mismo, cuando se resuelva la reprobación y deserción escolar, cuando se resuelva el desempleo, cuando se resuelva la pobreza, cuando se resuelva la crisis de valores que sufren tantas familias, cuando se resuelva el flagelo de las adicciones y el tráfico de armas, cuando se resuelvan la corrupción y la impunidad. La responsabilidad de ello no solo recae en las autoridades de los tres niveles de gobierno, mucho pueden y deben hacer los maestros y las instituciones educativas, mucho pueden y deben hacer las iglesias y los medios de comunicación, mucho pueden y deben hacer los padres de familia y todos los sectores de la sociedad. Ese reto gigantesco se complica con la guerra cruenta que en este momento libran en nuestro territorio los dos cárteles más poderosos y violentos tal vez del mundo. En los juicios que conocemos y resolvemos, vemos con preocupación el involucramiento cada vez mayor de jovencitas y jovencitos, incluso niñas y niños en delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la portación de armas prohibidas, el narcomenudeo y la delincuencia organizada. no es con más policías ni con más soldados como vamos a resolver este fenómeno, tampoco, tampoco incrementando las penas. Es con prevención, sí, es con contención, sí, es con inteligencia, sí, es con la aplicación de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho, sí, pero es con la participación de todas y todos, al margen de credos políticos y religiosos, al margen de filias y fobias, al margen de coyunturas e intereses particulares. informo a ustedes que el ISAI calificó una vez más con 100% de cumplimiento a nuestro portal de transparencia. el compromiso que hicimos ante esta representación popular desde el año 2020 en el sentido de publicar todas nuestras sentencias, lo estamos cumpliendo a cabalidad, sobresale también la regionalización de los juzgados penales del sistema tradicional de Zacatecas y Fresnillo. Desde este mes de septiembre el juzgado penal de la capital tiene competencia en esta materia en los 11 distritos de la región centro-sur y el juzgado penal de Fresnillo en los siete distritos restantes de la región norte. En el año 2020 sólo en tres distritos judiciales atendíamos telefónicamente en fines de semana o en horarios nocturnos las solicitudes de la fiscalía relativas a órdenes de aprehensión y de cateo. El año pasado llegamos a 11 distritos y el pasado 19 de septiembre ya lo hacemos también en Villanueva Valparaíso y Nochislán. Del primero de enero al 15 de septiembre de este año los juzgados civiles familiares mercantiles y mixtos recibieron 14 mil 386 nuevos juicios y al 12.1 por ciento por delitos sexuales sin embargo por feminicidio disminuyeron al 1.36 por ciento por secuestro disminuyeron al 8.8 por ciento por homicidio al 7 por ciento y por robo al 11.4 por ciento que el poder judicial del estado de Zacatecas se incorporara al sistema de atención de requerimientos de autoridad denominado CIARA este sistema es una plataforma tecnológica para uso exclusivo de las autoridades que permite el envío de solicitudes de información a las entidades financieras de manera segura estructurada y en línea con ahorro de tiempo recursos y de forma confidencial con la incorporación del poder judicial de Zacatecas al CIARA nuestras juezas y jueces ya pueden solicitar información vía electrónica a la comisión nacional bancaria y de valores sobre diversas personas por ejemplo deudores alimentarios también a través de este sistema las y los jueces pueden solicitar información sobre aseguramientos bloqueo de cuentas transferencias o situación de fondos la información financiera que tardaba meses y hasta años en llegarnos ahora la recibimos en 20 días hábiles lo que agiliza considerablemente los procedimientos ya se están llevando a cabo los primeros procedimientos administrativos de ejecución forzosa para el cobro de la reparación del daño hace un año informamos a esta soberanía que nuestro archivo tiene más de un millón de expedientes y cada año le ingresan 30 mil más es un archivo con una gran riqueza documental con una movilidad impresionante y muy probablemente es el más grande del estado lamentablemente se encuentra muy expuesto en un inmueble ajeno que no cumple con los requisitos que establecen tanto la ley general de archivos como la ley de archivos para el estado de Zacatecas tenemos más de dos años solicitando el apoyo presupuestal que nos permita preservar digitalizar y dignificar nuestro archivo central estoy seguro que ustedes que en ustedes encontraremos eco a este importante proyecto y es que el presupuesto asignado al poder judicial el año pasado ascendió a la cantidad de 585.2 millones de pesos este año se redujo a 550.5 lo que evidentemente es insuficiente para cerrar el año el 92% de nuestro presupuesto está comprometido para el pago de los exiguos salarios e impuestos de los 1.133 servidores públicos que integramos el poder judicial el resto apenas nos alcanza para el pago de servicios e insumos como luz eléctrica agua teléfono combustible papelería y vigilancia rentas entre otros conceptos para el próximo año insistiremos en la necesidad de que nos asignen recursos suficientes que nos permitan dignificar nuestras casas de justicia renovar nuestro obsoleto equipo informático así como buena parte de nuestro disminuido y muy deteriorado parque vehicular que utilizan fundamentalmente los actuarios y notificadores para que se den una idea del tamaño del trabajo que desarrollan estos funcionarios judiciales basta decir que sólo en Zacatecas y Fresnillo de enero a la fecha han practicado 43 mil 147 43 mil 147 emplazamientos notificaciones embargos y otras diligencias en infinidad de colonias y comunidades rurales lejanas a las que hay a las que hay que trasladarse a través de sinuosos caminos con la elaboración aprobación unánime y promulgación de nuestra nueva ley orgánica demostramos que el diálogo es posible demostramos que la construcción de acuerdos es posible que es posible el entendimiento la colaboración y la coordinación que todos los obstáculos se pueden superar cuando anteponemos valores superiores como la paz la democracia la libertad y por supuesto la justicia muchas gracias el documento que entrega este poder ya está siendo distribuido entre los integrantes de esta 64ta legislatura la jornada zacatecas tv un espacio de libertad del Gracias por ver el video.